Así como el primer equipo de fútbol, el diario más antiguo de Hispanoamérica y casi todo en Chile, nacimos en la región de Valparaíso hace 7 años. Los dolores de los habitantes de nuestra región nos afectan. Por eso el momento histórico que vivimos como país nos llama a la acción. Trabajamos por construir un Chile más justo con sus regiones y que la región de Valparaíso sea el mejor lugar para vivir del país. Nos mueve a defender nuestra democracia, nuestra libertad y llevar a la Constitución una mirada regional para que ésta no sea escrita por los mismos de siempre. Somos una organización innovadora, nos gusta el cambio y trabajamos por adaptarnos. La rigurosidad es nuestro sello. En nuestro equipo no todos pensamos lo mismo y eso nos gusta. Somos un punto de encuentro como en ningún otro lugar de la región. En Pianza se juntan académicos, políticos, agentes de la sociedad civil y jóvenes que buscan aportar a Chile y a nuestra región. Somos independientes y criticamos lo que otros no pueden. La corrupción y la mala gestión son nuestros enemigos. El año 2021 será trascendental para Chile y ahí estará la Fundación Pianza para ser un punto de encuentro y de propuestas que nos permita construir un Chile más justo con sus regiones, que nuestra tierra sea el mejor lugar para vivir del país, que nuestra democracia se consolide y, por cierto, que se protejan nuestras libertades.